Para el ex diplomático Andrés Guzmán, España debe esclarecer y pedir disculpas por la presencia de encapuchados. Una visita de cortesía no tiene por qué darse con capuchas. Una visita de cortesía tiene que darse de frente, más aún si son diplomáticos, no tienen nada que ocultar o no deberían tener nada que ocultar. Asimismo manifestó que el pedido del ministro de gobierno de expulsar a los funcionarios debe darse siempre y cuando España explique mediante un informe. Incluso también declarar las personas no gratas y en último caso también romper relaciones diplomáticas. Vamos a ver cuáles son las explicaciones que brindan estos países y en función de ello seguramente se tomarán las decisiones. La tensión se produjo entre México, Bolivia y ahora España por el asilo de nueve exfuncionarios del anterior gobierno de Evo Morales, de los cuales cuatro tienen orden de aprehensión, entre ellos Juan Ramón Quintana.